Para cantar el corrido voy a gastar mucha tinta En la ciudad de Hermosillo nació una yegua retinta La chiquilleva por nombre nació en la cuadra la cinta En su aquí grande Sonora, un lugar que la vio crecer Estaban desesperados ya que de hacerlo a correr Y debutó en Hermosillo en el año 2010 Fuiste muestra de grandeza y siempre fuiste capaz Ya le ganaste al demonio y también al tigre das Con la mora sigue en la vista Todos quedaron atrás Y fue el 28 de julio Fecha que mucho esperaste Para ganarle la tercia A la misma y al chanate Eran momentos de gloria Y eran la reina del tate Con una mala salida Y mal cuidado a la pista Corriendo contra el chanate Ahí perdiste lo invicta Solicitando revancha Para ponerlo en la lista Y Gilberto le decía Si no me dan la revancha Le lanzo un nuevo reto A ver si no se me rana Y yo se la vi el juego en la yarda Y le doy pico a la caja Para finales del año Ni ganan Dios traen los carreras Y ya se consideraban Como una yegua ligera Y ya pueden preguntarle A la chanate y a la chanera Vuelen, vuelen palomitas Vuelen y sigan volando La chiquis en su aquí grande En las calles Ya se encuentra descansando Para volver a correr Y al chanate está esperando Ahí está